¿Qué próximo libro leemos? Es excelente. El libro de hoy no lo tengo porque lo compré en unas vacaciones y lo dejé ir, se lo presté y dejé que vas a por el mundo porque era tan excelente que dije necesitamos que todos lo lean, pero lo quiero nombrar porque seguí leyendo este autor y me gusta muchísimo. Hoy vamos a hablar de El beso de la mujer araña de Manuel Puig. ¿Cómo llegué a ese libro? La verdad, yo sabía que existía un musical que llamaba El beso de la mujer araña y tenía hace tiempo ganas de leer teatro. Me parecía que era dinámico, divertido, nada había escuchado sobre eso, fui y lo compré. Lo compré, como dije, lo leí el año pasado en mis vacaciones, estaba de viaje, me lo llevé, es un libro chiquito, es muy diálogo, está muy hablado. Está hablado prácticamente, entonces se lee muy rápido, es muy dinámico. Y la verdad que la historia está muy buena, no solamente la historia está buena, sino está muy buena de la forma en que está contada y escrita. La verdad que es un excelente narrador. Y esta historia fue publicada cuando Manuel Puig estaba en el exilio, porque en esos momentos en Argentina estábamos viviendo la dictadura militar, un momento muy oscuro de nuestro país, donde la gente que pensaba diferente era perseguida. Nada, suena muy actual, ¿verdad? Bueno, él publicó esa novela, ya lo habían amenazado con su novela anterior, entonces él decidió irse a México y desde México escribe esta novela y la publican. Esta novela, ¿de qué trata? Trata de dos hombres que están presos, o sea que básicamente toda la novela está como en una celda, hay una sensación de confinamiento, de oscuridad, y de dos personas muy diferentes. Y que al principio te das la sensación de que están con dos personajes totalmente diferentes en una celda. Por un lado tenemos a Valentín, un chico joven, un chico que cree en los ideales, que cree en el socialismo, en el pueblo tomando el poder, y que obviamente estaba preso porque llevaba supuestamente sus pensamientos y sus acciones contraria a lo que quería el gobierno en ese momento. Estaba preso por subversivo. Por otro lado tenemos a Molina. Molina es un señor más grande, de treinta y pico, que es homosexual, que imagino que en ese momento, o sea, yo sé que ahora lo que voy a decir es como, ah, es homosexual, pero estamos hablando en otro momento donde esos temas todavía seguían siendo muy difíciles de tratar y está preso por un motivo totalmente diferente. Estaba preso por corrección de menores. No, bueno, básicamente porque se había enganchado con un chico menor y por eso lo ponen preso. Y la historia, que está muy bien planteada, es esa cosa del encierro, de estar 24 horas con una persona que es totalmente diferente y que lo único que tienen es a ellos mismos. Y a lo largo del libro vas viendo cómo las personalidades empiezan a fusionar y cómo hay una interacción y cómo la misma desesperación, la misma situación de mierda, discúlpenme, que están viviendo los une, los lleva a hacer cosas y los conecta con otro lado. La verdad es un gran libro. Es un libro incómodo. Es un libro que obviamente no termina como Marina en la tierra de los mundos felices le gustaría. Pero es una historia increíblemente narrada, increíblemente llevada, muy emocionante, muy de que sabes que algo se va a venir, sabes que hay una tradición, sabes que sabes lo que se viene y por un lado no lo querés, pero por otro lado sabes qué es lo que tiene que pasar. Realmente, como te dije, yo no suelo leer libros de esa época. Me parece que hay cosas que pasan que son tan terribles que además de leer sobre eso me dejan devastada. Pero bueno, este libro la verdad que está muy bien porque no habla sobre esa época del mundo o esa época argentina, sino sobre dos personas, dos personajes con cosas que creen, con cosas totalmente... Revolucionario no lo sos o estás con esto o estás con lo otro. Me parece muy interesante, me parece muy interesante cómo está hecho. La verdad que ellos se empiezan a conectar porque Molina ama el cine y una forma de pasar esas noches en la celda tan fría y oscura es que él cuenta películas. Cuenta películas que le gustan un montón, que vio y se las cuenta a Valentín. Y esa es la forma en que empiezan a conectar. El beso de la mujer araña es una de las películas que ven, que él vio y que cuenta. Y creo que realmente está muy interesante. No te va a parecer banal porque la situación que están viviendo no es banal, pero al principio los diálogos te parecen como estamos hablando de... Le está contando películas, estoy leyendo películas. Pero eso te va llevando muy sutilmente a un mundo diferente. La verdad que es un gran libro, un libro que no siendo tan grueso, tiene mucha carga emocional. Me pareció excelente a tal punto a que me compré otro libro más y ahora que me voy de vacaciones de nuevo me llevo otro libro más. Así que ya vendrán las reviews, pero quería hablarte. Y antes de cerrar, te quiero contar, te quiero leer un poco para que veas. Como te dije, está muy narrado. Hay un recurso que usa el escritor que me encanta, que es básicamente, me encanta barra es confuso, que son todos guiones. Entonces, en realidad, si no sabes bien quién habla. Obviamente, al principio, como las personalidades son tan diferentes, enseguida te das cuenta quién habla. Pero a medida que avanzan y que se empiezan a entremezclar estos dos personajes tan diferentes, se te mezcla y no sabes en que todos se convierten en uno. Es muy interesante ese recurso también como está usado. Cosas importantes para contarte o cosas antes de leerte un poco que te quiero contar del libro. Bueno, fue publicado en su exilio. Obviamente, al principio no lo querían publicar. Lo publicaron e hicieron una película en 1985. Puig venía del ramo de las películas. Le gustó mucho la adaptación y al poco tiempo hicieron el musical, que es un musical que recorrió el mundo y hace millones de años que se viene dando. O sea, que la verdad que le fue muy bien a esta temática. Es muy, muy interesante. La verdad que no sé si leíste libros de Manuel Puig. Vamos a hablar de algún otro, pero me encantaría que me cuentes tu opinión y qué te pareció. Me pareció un excelente escritor. Cierro contándote esto y te quiero leer un poquito para que tengas una idea de lo que te podés esperar. Cocinas bien. Gracias, Valentín. Pero me vas a acostumbrar mal. Eso me puede perjudicar. ¿Vos sos loco? Viví el momento. Aprovechá. ¿Te vas a amargar la comida pensando en lo que va a pasar mañana? No creo en eso de vivir el momento, Molina. Nadie vive el momento. Eso queda para el paraíso terrenal. ¿Vos creés en el cielo y en el infierno? Espérate, Molina. Si vamos a discutir, que sea con cierto rigor. Si nos vamos por las ramas, es cosa de pibes. De discusión de bachillerato. Yo no me voy por las ramas. Perfecto. Entonces, primero déjame establecer mi idea. Que te haga un planteo. Escucho. Yo no puedo vivir el momento porque vivo en función de una lucha política. O bueno, actividad política, digamos. ¿Entendés? Todo lo que yo puedo aguantar acá, que es bastante, pero que es nada si pensás en la tortura, que vos no sabés lo que es, pero me puedo imaginar. No. No te lo podés imaginar. Bueno, todo me lo aguanto porque hay una planificación. Está lo importante, que es la revolución social. Y lo secundario, que son los placeres de los sentidos. Mientras dure la lucha, que durará tal vez toda mi vida, no me conviene cultivar los placeres de los sentidos. ¿Te das cuenta? Porque son, de verdad, secundarios para mí. El gran placer es el otro. Es el de saber que estoy al servicio de lo más noble. Que es, bueno, todas mis ideas. ¿Cómo tus ideas? Mis ideales, el marxismo, si querés que te defina todo con una palabra. Y ese placer lo puedo sentir en cualquier parte. Acá mismo, en esta celda, ya está en la tortura. Y esa es mi fuerza. ¿Y tu mina? Eso también tiene que ser secundario. Para ella también soy yo secundario. Porque también ella sabe qué es lo más importante. ¿Se lo encuelcaste vos? No, creo que los dos lo fuimos descubriendo juntos. ¿Me entendiste lo que quise decir? Sí. No parecés muy convencido, Molina. No, no me hagas caso. Y me voy a dormir ya. ¿Estás loco? Y la pantera me dejaste en suspenso desde anoche. Mañana. ¿Pero qué te pasa? Nada. Habla. No, soy sonso. Nada más. Y así sigue. Como verás, leí un montón. Es muy didáctico. Se lee muy rápido. Es muy hablado. Y la verdad que es muy emocionante por esto que te digo. Porque son dos muy interesantes personajes que el autor pudo plantear. Muy diferentes en su esencia, pero no tanto. O sea, en su forma y no tal vez en su fondo. Y encontrar una forma a través de la película y a través de otras cosas más que van pasando y no quiero contarte. Y que vale la pena que leas de encontrarse. Bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos el jueves que viene con otra review. Y como siempre, si te gusta, dale like, comentá. La charla sigue acá. Esto es como un bar abierto, 24 horas, en donde puedo tomar al menos vino virtual. Y bueno, nos vemos. Nos vemos el jueves que viene. ¡Hasta luego! Chau!